Hace tiempo que no te veo Y aún recuerdo todas las aventuras que vivimos Sigo pensando en ti Me la paso deseándote Esperando que tú vuelvas aquí Para que juntos recordemos viejos tiempos Cuando te hacía mía Y tu familia no sabía Las travesuras que hacíamos Cuando no ibas a dormir Cuando no ibas a dormir Sigo pensando en ti Como la última vez Como la vez que nos vimos No he podido olvidar lo que hicimos Sigo pensando en ti Como la última vez Como la vez que nos vimos No he podido olvidar lo que hicimos Aún sigues en mi mente Y no he podido olvidar esas caricias Cuando tu piel y la mía se unían para amarse Tanto tiempo ha pasado Que aún sigues en mi cabeza Donde llego te pregunto Y nadie me da respuesta Sigo deseando tenerte Sigo deseando tenerte Vives en mi mente Ha pasado tanto que no te olvido Aún sigo pensando en ti Como la primera vez Escuché rumores Si andas con alguien Y que pareces enamorada Pero tú y yo sabemos que tu mente Solo piensa en mí Deja ese bobo que tú tienes Que él no te ama como yo Que ya sus caricias no te entretienen Sigo pensando en ti Como la última vez Como la vez que nos vimos No he podido olvidar lo que hicimos Tú eres mi complemento La que me faltaba baby Dime por qué te alejaste Mi corazón siente frío No estás en mi cama Solo imaginarte Mi cuerpo se prende en llamas Lady Hay un mensaje de ti Diciendo que me quieres ver de nuevo Que no te has olvidado de mí Que tu piel aún me extraña Y que nadie te lo hace como yo Cuando tú sientes frío Él no te da calor Él no sabe complacerte Solo yo te llevo al cielo Cuando tú sientes frío Él no te da calor Él no sabe complacerte Sigo pensando en ti Como la última vez Como la vez que nos vimos No he podido olvidar lo que hicimos Sigo pensando en ti Como la última vez Como la vez que nos vimos No he podido olvidar lo que hicimos Oye David Love El renaciente Desde Colombia para el mundo Tú sabes baby J.D. produce En los controles El renaciente El renaciente El renaciente El renaciente Gracias.